Es la hora de la responsabilidad, porque todos nosotros debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. La Conferencia Episcopal Boliviana comparte la preocupación del pueblo boliviano ante la nueva realidad de más de 7.000 infectados por el COVID-19 y el peligro de descontrol en su propagación. Es necesaria una responsabilidad personal en el cuidado preventivo. Reiteramos nuestra solidaridad con los enfermos y sus familiares y agradecemos a todos los que han promovido iniciativas para aliviar las consecuencias de la pandemia en nuestra población. Es preciso escuchar a los expertos en salud y elaborar planes eficaces para proteger la vida y la salud y entonces actuar, informando con toda verdad a la población, aunque las medidas a tomar puedan no resultar populares. Llamamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a no actuar con cálculos políticos y crear espacios de diálogo y concertación, como también a todos los bolivianos a actuar con responsabilidad y evitar toda actitud de confrontación. El Papa Francisco, en su homilía del 2 de mayo, ha instado a los líderes políticos a aparcar sus diferencias para superar la pandemia y cuidar a sus pueblos. Deploramos y rechazamos la evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de ventiladores para salvar la vida de los enfermos. Denunciamos toda actitud y actuación que ponga en peligro la vida y la salud de los demás, especialmente la politización de estos temas para fines electorales. Todo servidor público debe actuar con honestidad y transparencia. Respecto a las próximas elecciones generales, reiteramos lo que dijimos en nuestro mensaje del 5 del presente mes de mayo. Si la fecha de celebración de las mismas es necesaria, mucho más es no poner en peligro la salud y la vida de los ciudadanos y garantizar elecciones limpias y transparentes. Es una contradicción alentar elecciones mientras crece el número diario de infectados. Lo racional es esperar al momento en que empiece a descender el número de contagios. El sistema judicial del país debe actuar con imparcialidad e independencia política, aferrados a la verdad, sin excesos y con eficacia para garantizar la construcción de una Bolivia más justa, confiable y para todos. Necesitamos un sistema judicial sin el temor, oscuridad y servilismo político que son sus deficiencias tradicionales. Es la hora de la corresponsabilidad y no de la indiferencia o del oportunismo. Siendo responsables y con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo que se nos da en pentecostés, superaremos nuestros males. La Paz, 28 de mayo de 2020. Los Obispos de Bolivia, Conferencia Episcopal Boliviana.